Hoy les quiero hablar sobre una nueva funcionalidad que tiene Binance para comprar NFTs que se acercan mucho más a lo que viene siendo el multiverso Sin embargo para los que no sepan que son los NFTs les voy a explicar muy muy rápidamente así lo más básico para que lo puedan entender quizás un poco Sin embargo probablemente realice un video específico explicando que son los NFTs Bueno los NFTs básicamente pueden ser lo que viene siendo una imagen, un video o incluso también alguna canción o algún audio Sin embargo que tienen de especiales estos archivos Como tal lo que sucede es que tienen como un código único de rastreo para que se pueda identificar de dónde proviene y dónde está Este código indica quién fue el primer propietario, el creador, adicionalmente si alguien más compró esa obra y si esa otra persona la revendió y así sucesivamente Va teniendo todo un histórico y eso es lo que lo hace tan especial Adicionalmente si esto lo crea una persona famosa probablemente su precio sea mucho mayor Y por lo tanto si lo coleccionamos o tenemos una colección y demás así como algo en físico Pues vamos a tener un artículo que va a variar con el precio del mercado que va a valer más o menos cantidad de dinero Lo mismo que con una obra de arte, eso básicamente es Pero bueno no me voy a extender más en eso, ya les dije voy a hacer un video al respecto Y en este caso vamos directamente a la computadora y como tal aquí estamos en Binance.com Y en este caso no es necesario que nos registremos para ver estos NFTs Como ustedes pueden ver aquí no tengo iniciada la sesión Entonces ustedes pueden ir a verificar si les interesa y en caso de que si les interese algún proyecto pues se registran si es que no lo están Pero bueno entonces iríamos aquí a esta sección que dice NFT Damos un clic y aquí nos manda a esta sección donde está el mercado de NFTs Como pueden ver aquí hay este banner que es del FC Porto Y como tal este es un proyecto de NFTs pero no de los NFT de videojuegos que es lo que queremos ver en este video En este caso la nueva función que agregó Binance es esta que dice Gaming Ego Lo que quiere decir Ego es Inicial Game Offering A lo que se traduce como oferta inicial de juego Vamos a dar un clic allí para ingresar y ver más o menos de qué se trata Entonces como tal aquí como pueden ver ya estamos en el mercado Gaming NFT Y esto de las Igos es algo similar a lo que vienen siendo las Icos Que es Initial Coin Offering que es oferta inicial de moneda Lo mismo que con las criptomonedas bueno algo similar Sino que estos son como tal con NFTs de videojuegos como pueden ver aquí Entonces vamos a bajar y primero que todo estamos viendo este que dice Star Sharks Sin embargo este ya terminó si no estoy mal Si le damos aquí en Enter nos va a redirigir a lo que viene siendo esta sección donde está Star Sharks Y vemos aquí que ya pasó la fecha Fue el 18 de noviembre a las 11 am en esta zona horaria ¿Listo? Es algo que debemos tener en cuenta cuando están disponibles las Igos Para tener mucha más información al respecto lo que nosotros podemos hacer es ir al Twitter de Binance Ahí es donde más que todo nos van a informar Vamos a bajar por acá y vamos a identificar aquí en comunidad el Twitter de Binance NFTs Este Twitter solamente está dedicado a NFTs Así que lo ideal es seguir esta cuenta si estamos interesados claramente en NFTs En este caso como pueden ver pues aquí nos van anunciando los proyectos que hay Y algo que debemos tener en cuenta bueno que les estaba mencionando aquí En la hora y fecha exacta nosotros debemos estar muy puntual Porque realmente estos NFTs se acaban muy muy rápido Literalmente en un segundo pueden acabarse Todos como lo dicen aquí en esta oferta de Jojo Se vendió todo 1400 en un segundo Como pueden ver esto es también incluso de suerte al momento de presionar comprar Puede que estemos justo a tiempo y no lo logremos porque hay demasiada gente en ese preciso instante Intentando comprar los NFTs Pero bueno si por ejemplo este proyecto estuviera disponible Lo que nosotros podemos hacer es bajar por acá Y aquí nos muestra unas cajas misteriosas Acá dice comprar caja misteriosa En este caso son diferentes tipos de cajas misteriosas que podemos comprar Cada una vale 30 dólares Vamos a dar clic aquí donde dice bui o comprar Y acá nos dice que en estas valen 30 dólares Y como pueden ver ya está agotado Hubo una cantidad total de 10 mil unidades Y como pueden ver ya hay cero Y como podemos saber que premios podrían haber en esa caja misteriosa de NFT Ya que las cajas misteriosas no sabemos que es realmente lo que vamos a comprar No sabemos que suerte vamos a tener al momento de comprar esas cajas Entonces para saber cuáles son Nosotros podemos bajar por aquí Y donde dice contenido de la serie vamos a dar un clic Y aquí aparecen los diferentes NFT que nos pueden salir En este caso si damos un clic por ejemplo en este Nos podría salir este O sin embargo nos podría salir este y demás Acá para entender esto primero debemos ver la clasificación Los últimos son los normales Esto significa que es normal Este es raro Este es súper raro Y este es súper extremadamente raro Y como pueden ver en este último Dice que solamente se sacaron 7 mil unidades En los normales Que es un 70% de la cantidad total Adicionalmente de raros solamente sacaron 2 mil Y acá súper extremadamente raros Serían 120 que es un 1.20% Así que si nosotros llegamos a comprar esta caja Y nos llegara a salir este Pues puede que nuestra inversión genere muchísimo Al momento de comprar este si lo deseamos revender Ahora bien vamos a regresar por acá Bueno acá hay diferentes Lo podemos elegir Y vamos a regresar a esta sección Porque no solamente está este proyecto evidentemente Sino que podemos ir bajando por aquí Y acá hay otros tipos de Ego Games Que podemos identificar Estos son como los más populares que hay actualmente Si damos clic por ejemplo en este sideball Nos va a llevar a la oferta Que fue terminada el 4 de noviembre de 2021 Aquí podríamos ver también más o menos De qué se trata este Pero lo que les digo Más importante Ver lo que viene siendo el Twitter de Binance En donde nos van a decir previamente Qué días van a haber ventas De lo que viene siendo NFTs en Egos Vean por ejemplo este Va a empezar el 25 de noviembre a las 10 de la mañana En esta zona horaria Así que aún estamos a tiempo Es día 22 de noviembre El día que grabo esto Espero subirlo mañana o pasado mañana aproximadamente este video Y pues podrían aprovechar para ver este proyecto O este Ego el 25 de noviembre Si es que desean invertir en ello Claramente esto no es una recomendación de inversión Claro está Debo dejar eso claro Porque toda inversión tiene su riesgo Y esto no es la excepción Adicionalmente aquí Other Games Offerings Que son otras ofertas de juegos Vamos a poder identificar otros Y aquí Si podemos comprar algunos directamente Y otros no Sin embargo acá también hay revendedores Que era lo que les indicaba anteriormente Al principio del video Que hay gente que compra Y lo revende Por supuesto en muchas ocasiones O en la mayoría de ocasiones Mucho más caro Por ejemplo vamos a abrir este que dice Metamon Y acá pues podemos ver algunos ¿Listo? Sin embargo nosotros podemos ir filtrando Si nosotros deseamos ver de menor precio Si deseamos ver que sean en subasta Porque también se pueden subastas Si solamente es un precio fijo Que solamente sea esto Yo ya sé cuál es el que debo comprar Porque por ejemplo estos que dicen precio Es porque ya tiene este precio fijo Y lo podemos comprar a ese mismo Pero por otro lado este por ejemplo dice Oferta actual Esos son subastas Y actualmente está en 20 ETH Algo adicional que ustedes deben tener en cuenta Es con qué moneda van a comprar Pero bueno eso ya lo voy a explicar Primero que todo vamos a colocar aquí Precio total Aquí no Estos son los de mayor precio Vamos a colocar los de menor precio Vendrían siendo este Por ejemplo este vale 499 dólares O Binance USD Si nosotros por ejemplo Quisiéramos comprar alguno de esos O alguno de lo que vienen siendo Las ofertas de EGO Por ejemplo en este Nosotros debemos identificar por aquí abajo Con qué moneda debemos comprar En este caso sería con BUSD Entonces cuando nosotros ya deseamos comprar Lo que hay que hacer es recargar nuestra cuenta de Binance Para posteriormente poder comprarlo sin inconveniente Pero si por ejemplo dice Ethereum o BNB Que son las tres criptomonedas con las que podemos comprar Lo que viene siendo NFTs en Binance Pues nosotros deberíamos recargar ese tipo de criptomoneda Si ustedes no saben cómo recargar su cuenta de Binance Les dejo un video por acá En el que explico cómo comprar criptomonedas Pero ustedes como tal pueden ver solamente el principio Para identificar cómo comprar O Binance USD Ethereum o BNB Y ya con eso pues van a tener recargada su cuenta de Binance Para poder comprar estos NFT o estos EGO Claramente deben tener recargada su cuenta Antes de que empiece la oferta Como por ejemplo en este caso Que va a ser el 25 de noviembre Entonces ustedes anteriormente ya recargan su cuenta Y ese día están bien pendientes Y le dan clic en comprar Y listo para que puedan hacerlo correctamente O si ya quieren comprar de un revendedor y demás Pues entran al perfil que desean Por ejemplo entramos a este Ah bueno esto es una oferta actual A este si es con precio Vamos a abrir estos dos Por ejemplo en este podemos hacer una oferta Actualmente estaría en 499 Y claramente debemos colocar un precio superior a ese En este sería ya el precio fijo Le daríamos comprar ahora Y posteriormente nos va a pedir que volvamos a confirmar Y eso sería todo Igualmente por ejemplo este de Metamonk Egg También es como una caja misteriosa Y lo que nosotros podemos hacer es aquí Nuevamente ir a contenido de la serie Y aquí estarían las unidades que hay disponibles Para por ejemplo este huevo Que también es una caja misteriosa Probablemente se me haya pasado alguna información Y lo siento Pero se me va a descargar la cámara Entonces si tienen alguna duda Comentario y demás No olviden dejarlo en la caja de comentarios Eso sería todo por ahora Nos vemos en una próxima Y bye